Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis amigos televidentes de Olanchito TV y de este es un noticiero Hora Clave Productiva, el programa oficial de los productores y el pueblo en general. Nos hemos trasladado hacia el departamento de Atlántida. Estoy en el municipio de La Masica con el ingeniero Alfredo Martínez, orgullo de San Francisco. Él nos va a explicar hoy sobre qué es lo que se hace, por qué se ha creado acá la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola. Él nos va a explicar hoy ampliamente sobre esta fundación, también sobre temas que tienen que ver con cacao, entre otros aspectos. Ingeniero, gracias por recibirnos, por atendernos y por poder compartir el conocimiento con todos nuestros seguidores. Muchas gracias y sumamente complacido con ustedes en que nos visiten en esta oportunidad y particularmente un canal de nuestro querido pueblo, ¿verdad? Y que puedan conocer qué es lo que nosotros hacemos a nivel de la parte de investigación. La FIA como institución investigadora tiene dos centros aquí en La Masica, uno que está en la parte plana y que estamos ahí a 18 metros sobre el nivel del mar, que se llama SEDEC-HAS, que es el Centro Experimental Demostrativo del Cacao Jesús Alfonso Sánchez. Este nombre en conmemoración al fundador de este centro, que era un colombiano y que tenía mucha experiencia en lo que relacionaba a los sistemas agroforestales. Y el otro centro, que es el Centro Agroforestal Demostrativo del Trópico Húmedo, que está en Ladera, en donde manejamos un sinnúmero de cultivos agroforestales también. Entonces, en esta oportunidad que estamos aquí en este centro, donde se hace mucha investigación en cacao, estamos muy complacidos, como dije, de recibirlos a ustedes, porque van a conocer de primera mano qué es lo que nosotros hacemos en cuanto a la investigación de los diferentes materiales genéticos de cacao. Bueno, vamos entonces a acompañar a los amigos para que ingresemos acá a este lugar. Pues ya ven ustedes acá su rótulo, ubicación en la Masica Atlántida, Honduras, precipitación media anual de 2.989 metros. Tiene acá también una zona de vida de bosque húmedo tropical, una área de 43 hectáreas, una temperatura media anual de 27 grados Celsius y una altitud de 18 metros sobre el nivel del mar. Pues es lo que estamos en este momento y queremos invitarles acá a que conozcamos este lugar pues muy bonito y de mucha importancia, porque es aquí donde se hacen todas las investigaciones en el área agrícola, ingeniero. Sí, sí, este centro fue creado en 1986 por un sinnúmero de personas, desde el punto de vista técnico, unos que ya nos dejaron, que están en la presencia del señor y otros que están jubilados. Y en esta oportunidad pues todavía los que quedamos acá estamos dando el seguimiento y el manejo técnico silvicultural a cada una de las plantaciones forestales y también del cultivo que tiene mucho que ver con todo lo que nosotros hacemos aquí en la parte de este centro. ¿Ya cuántos años acaba usted, ingeniero, de estar en este centro? Bueno, ya aquí en el centro y con la institución llevamos alrededor de 14 años que estamos aquí laborando con esta institución y afortunadamente pues ha sido de mucho provecho por el hecho de que nos ha brindado esa oportunidad de poder trabajar aquí y además de poder ampliar esos conocimientos técnicos relacionados a lo que es la agroforestería que es el punto de lanza para nuestra institución que se llama FIA. ¿Se le apuesta mucho acá al cacao, ingeniero? Sí, sí le apostamos mucho al rubro de cacao en esta zona porque la masica en ciertos años se le llamó la cuna del cacao y tiene las condiciones para poder establecer ese cultivo y que pueda ser productivo pensando en que el cacao bajo esas tres condiciones desde el punto de vista ambiental, social y económico y que estos suelos son aptos para el establecimiento y producción del cultivo del cacao. ¿Cuáles son las principales condiciones que debe de considerar un productor al momento de querer incursionar en este rubro del cultivo de cacao? Ok, hay condiciones edafoclimáticas en el caso de precipitación que más o menos pueda caer una determinada cantidad de agua por mes en el caso de hablamos de 150 milímetros por mes y la otra cosa que sean suelos profundos y que pueda haber buen suelo, bien drenado y hablando de suelos fértiles y además de eso que nuestro productor pueda conocer muy bien el manejo del cultivo para evitar poder tener problemas en cuanto a la producción. Muy bien, acá tenemos algunas plantas demostrativas, ¿serían estas, señoras? Sí, sí, estas son plantas demostrativas y de algunos ensayos que nosotros llevamos y más que eso de los materiales genéticos criollos que son esos cacaos que están en ciertas partes del país de manera silvestre, por decir así y que los hemos traído para ver cuál es el resultado y la adaptación en las condiciones de aquí del centro. ¿Cuáles son las técnicas de reproducción en el cacao? Bueno, las técnicas de reproducción particularmente aquí las tenemos a nivel de lo que es la injertación o de manera asexual, ¿verdad? Porque como estamos hablando de la parte del mejoramiento genético tenemos que hacer la reproducción de manera asexual con injertos de los mejores materiales que nosotros manejamos acá. Muy bien, ¿cuáles podemos dar a conocer? Bueno, más adelante vamos a dar a conocer algunos materiales genéticos que son los que nosotros le estamos apostando y que son los que estamos recomendándole a cada uno de los productores para que puedan tener además de producción que puedan tener también productividad que es lo que todo productor requiere por cualquier cultivo que establezca en su parcela. Ok, aquí en esta parcelita demostrativa que tenemos ¿qué es lo que podemos compartir con nuestros seguidores? Ok, todos los materiales genéticos que hay aquí en esta parcelita pues son cacaos criollos ¿y qué significa cacaos criollos? que tienen su aroma y que además de eso la almendra, la almendra una vez que se abre es de color blanco entonces estamos conservando esos materiales porque tienen fineza, es decir que son de calidad y por eso es que los estamos conservando y los tenemos adaptándose a esta zona de aquí para poder ver si los podemos ir reproduciendo poco a poco a nivel de cada una de las fincas de los productores. Bien, entonces todos estos son nombres que les han ido dando a ustedes Todos y cada uno de esos materiales tienen sus nombres y su origen ¿y quiénes en el caso de Salazar que fue la persona que identificó ese material? En este otro caso de Tecnocer que fueron los que trajeron esos materiales entonces cada uno de ellos tiene esos materiales que son claves y son lugares de origen de donde vienen cada uno de ellos Este acá, el copán Ah, ese copán es el origen es el origen de esos materiales recuerde que también copán fue donde estuvieron los mayas y el cacao de hecho el nombre viene de ahí que significa teobroma que es alimento de los dioses y ellos estuvieron mucho en ese sector y por lo tanto el origen de ese material genético es de copán y por eso la identificación ¿Quiere decir ingeniero que en ese tiempo el cacao no era como decimos acá popularmente pues para toda persona sino que era un alimento exclusivo para dioses? De hecho, dos cosas importantes sobre el cacao antes se hacían algunas compras, algunos trueques y se pagaban con semillas de cacao y lo otro es que prácticamente solo los reyes eran los que estaban ahí con ese privilegio de poder consumir el chocolate en esos años entonces por lo tanto no era para cualquier persona solo ellos tenían ese privilegio Muy bien, para ver esta parcelita así cuáles son las técnicas que se requieren ingeniero para poder estar de una forma pues dando el trabajo para adquirir los resultados que ustedes como fundación de investigación necesitan Bueno, una de las técnicas es establecer los materiales genéticos adecuados que es lo que le apostamos nosotros y lo otro es la parte de fertilización y además de eso poder trabajar en una actividad sumamente importante que es la poda ¿Por qué es importante la poda? Porque permitimos que pueda haber una entrada de luz para que las flores que están ahí puedan cuajar y por ende podamos tener materiales genéticos que puedan ser productivos y lo otro, además de eso siempre decimos en el caso de cacao no necesitamos que hayan cosecheros sino que necesitamos verdaderos productores de tal forma de que pueda darle ese manejo respectivo a lo que es el cultivo en el caso de ese material cacahuatique que es un material netamente criollo y una particularidad que tienen los materiales criollos además de que la almendra una vez que se abre es blanco entonces tienen una forma un poco corrugada así y no bien definida pero así son y además que la producción de los materiales criollos no son tan productivos entonces por eso la calidad es excelente entonces en ese sentido si usted mira las diferencias en cuanto al fruto mira esas bellotas que no son de forma muy diferenciada cuando me habla de la calidad excelente yo lo veo físicamente esto no me llama la atención en nada pues verdad porque es lo que es lo que percibe uno pues verdad al verlo mientras que veo otras bellotas allá grandísimas que estas sí son atractivas pues a la vista inclusive por eso es que nosotros hemos hecho esa esa combinación combinación y hablamos de esos híbridos de donde este material que usted mira la bellota que no tiene la mejor forma y que cualquiera ni siquiera la puede apreciar como es entonces hacemos la combinación de esta bellota que es un cacao fino con el otro que es el trinitario y esa combinación entonces le llamamos fino y de aroma entonces ya usted mira la forma de otra bellota pero lleva las características de calidad de ese cacao criollo a pesar de ese aspecto entonces esta semilla de este cacao criollo tiene mayor aroma que los otros que han ido a eso le llamamos cacao fino porque al que es criollo le llamamos que tiene una fineza entonces como es poco productivo pero tiene una fineza entonces lo combinamos con el otro cacao que para que ya pueda determinarse lo que es el cacao fino y de aroma entonces ya esa combinación es donde salen los híbridos para que ya se vea la particularidad que tienen otras bellotas en cuanto a forma y en cuanto a color y apariencia bueno podríamos decir que esto es el principio entonces del cacao ese es el principio del cacao lo que corresponde al cacao criollo que repito usted lo mira con una apariencia que no es la mejor pero en cuanto a fineza es de muy buena calidad vamos a ver entonces ahora lo que se ha ido sacando en base a los estudios este que tenemos acá otra variedad este es otro material genético pero más ese está aquí de forma decorativa porque no no presenta la mejor calidad en cuanto a a fineza y aroma sin embargo lo tenemos aquí porque es parte de material genético y que no es muy común y que se conozca que realmente se conozca de todo lo que existe en cuanto al cacao se refiere calabacín le dicen esto calabacín le dicen o le dicen laranja también tiene la forma como una naranja entonces esa es la situación y que la gente lo pueda conocer de tal forma de que puedan hacer las diferentes combinaciones y la diferencia en cada uno de ellos bueno acá tenemos entonces vamos a ir acá este otro es el que yo le decía que este si me llama la atención porque lo veo bien robusto bien grande con posiblemente pues una gran cantidad de semillas a lo que me parece a mí pues no sé usted como técnico bueno este es un cacao mata larga originario de Dominicana que tiene muy buenas características en cuanto a tamaño de bellota en cuanto a sabor si se chupa la semilla tiene un sabor a guanábana entonces y muy dulce eso es una característica de este de este material pero es un cacao híbrido que se han hecho las modificaciones genéticas para poder producir este tipo de bellotas acá vamos a ver entonces otro ingeniero este que ya vemos otra coloración distinta en las bellotas este también ya es ya es un híbrido es un híbrido que se maneja también aquí y como le digo los diferentes materiales genéticos para poder hacer las combinaciones y que al final nosotros podamos determinar ese aroma y ese sabor que va a depender también de la exigencia del mercado porque si el comprador dice yo necesito que me manden cacao con estas y estas y estas características entonces así mismo se hacen las combinaciones para poder estar de acuerdo a lo que está pidiendo el mercado o el comprador ¿este cómo se le llama? ese se le llama ICS 95 ese es un nombre una nomenclatura que tiene que tiene el cacao ¿acá todos estos son de otros o es la misma esta? vamos a seguir por acá este es otro material este es otro material genético y a este se le llama ICS 6 entonces cada uno de ellos tiene sus particularidades tiene sus particularidades este en este mismo árbol hay dos hay dos materiales genéticos este es un TSH 565 entonces mira que es totalmente diferente a esto si y este tiene este cuando madura es de color de color amarillo ah si ese está pintón ya puede ser cosechado entonces hay dos materiales genéticos en la misma planta y eso es lo que lo que hacemos aquí desde el punto de vista esto es parte del estudio esto es parte de la investigación para ver realmente cuál es la compatibilidad y cuál es esa relación que tienen entre ellos muy bien vamos a seguir por acá entonces ICS 39 entonces aquí tenemos el ICS 1 que es otro material y que esto es lo que hablábamos inicialmente que son es autocompatible es decir que se poliniza solo no depende de otro entonces tiene sus características también este material y es la combinación genética que se ha hecho a nivel de estudios aquí en el centro ¿es este entonces uno de los recomendables ingenieros para poder pues comenzar en una finca de cacao? claro este material lo estamos recomendando nosotros que se pueda llevar a la finca de cacao porque es autocompatible es decir que su polinización la hace el mismo entonces es un material muy bueno y que está siempre siendo estudiado para ver todas sus características organolépticas en cuanto a sabor y aroma porque cada día aparecen cosas nuevas y hay que continuar con el estudio ¿cómo funciona este entonces el tema de la de la fecundación? pues tiene aquí los dos sexos la flor esa flor tiene este material genético tiene los dos sexos pero no necesariamente porque tenga los dos sexos es que va a polinizar pero en este caso ellos como es autocompatible entonces no tiene ningún problema en ese sentido ok tenemos más variedades aquí mismo también ingeniero que debemos a conocer de aquí están repetidos estos también son cacaos criollos y como identifico esos materiales genéticos criollos con la forma de las bellotas que son así corrugadas un poco feas puede decirse pero este es el origen el cacao criollo este es el origen y eso es lo que tenemos aquí entonces son poco productivos pero las pocas bellotas que produce son de calidad entonces vamos a ver por acá este es el mismo este este ML ¿qué quiere decir ML? Mata Larga Mata Larga sí Mata Larga 44 entonces estos son son prácticamente algunos materiales genéticos que son las principales características del cacao ingeniero pues que en sus tallos en cualquier parte del árbol vemos germinación sí entonces aquí vemos donde se producen las bellotas por eso a la hora de la cosecha tiene que hacerse con una tijera para evitar dañar esto que técnicamente aquí nosotros le llamamos el cojinete floral porque si lo arrancamos de un solo aquí entonces se desgarra toda esta parte de aquí y no vuelve a producir por eso es que la cosecha debe hacerse de la mejor forma para evitar dañar los cojinetes florales tiene que ser con esta herramienta con una tijera o con una navaja para poder hacer la cosecha cuál es la duración una vez ya cortada después de cortada la bellota dos o tres días tiene que abrirse para poder hacer el proceso de fermentación y posterior secado que lo vamos a estar viendo en la otra etapa de la gira qué pasa si no se utiliza ya la semilla en esos dos o tres días ok empieza a deshidratarse empieza a perder líquidos y empieza a perder calidad si no se hace en tiempo y forma por eso es que máximo tres días después de cosechada la bellota e inmediatamente que se sacan los granos de cacao de la bellota tiene que ir a los cajones de fermentación para que pueda tener una post cosecha de la mejor forma muy bien entonces este fue un primer segmento de introducción generalidades del proyecto y también de este tipo de variedades de cacao que tenemos acá aquí vamos a enfocar el segundo segmento ok el segundo segmento va a la parte reproductiva lo que es la parte de injertación y cómo se cómo se planifica todo a nivel de viveros bueno entonces quédense con nosotros porque seguiremos dándoles a conocer más desde el máximo centro de estudios que tenemos acá en Honduras de investigación agrícola esta fundación hondureña de investigación agrícola FIA es de aquí donde ustedes están viendo en este momento donde ha salido todo lo que tiene que ver con cacao con rambután y con otro tipo de frutales pues que vamos a dártelas a conocer a ustedes en otro programa porque esto es bastante extensa pero quisimos comenzar con esto ya que el cacao pues en los últimos tiempos ha cobrado bastante espacio y son muchos los productores que le están apostando en convertirse ellos en productores de cacao pues ya que en Honduras se está produciendo alrededor de unas 7000 hectáreas que representa el 0.03% de la producción mundial pues imagínense donde estamos nosotros somos insignificantes en cuanto a lo que tienen que ver esto pero hay una ventaja que aquí se está produciendo calidad calidad pues si eso usted lo ve traducido estamos hablando de un margen de alrededor de más de 1000 dólares sería verdad en el precio por tonelada de cacao o por quintal por tonelada de cacao o sea que si a los que están produciendo cacao allá en en áfrica y en otros países se la pagan a 2000 el que va de honduras vale 3000 ese es uno de los beneficios del estudio y de la investigación que vamos a estar realizando acá en este lugar quédese con nosotros porque al venir de la pausa vamos con más desde este lugar de la masica atlántida a a a a a